hola mi gente espero que estén bien este vídeo quería hacerlo ya hace tiempito pero no había tenido tiempo que está ocupado para ir para abajo inclusive ahora estoy ocupado en la calle voy de camino por un sitio ahí este pero voy a hacerlo aquí en la camioneta porque si no no la conozca este tengo información quiero hablar de tengo información importante hace tiempo se hace desde 2000 días tengo una información importantísima que yo la había descubierto después de mucho leer y leer investigar y averiguar y la tenía en la mente nada más después yo la la tenía en igualdad nunca había hecho nada con ella pero quería hacer un vídeo pero no no sé no encontraba el momento para hacerlo y creo que ahora si es el momento perfecto por todo lo que está pasando en planeta tierra porque esa información yo no soy el único que lo sé mucha gente que sabe esa información pero el problema que también hay mucha gente que no lo sabe y ese vídeo es para este vídeo es para esas personas que no saben qué es lo que está pasando en el planeta tierra y por favor cuando vean el vídeo traten de compartirlo que llegue lo más lejos posible para que todas esas personas que no sepan lo que está pasando con el planeta tierra que sepan qué es lo que está pasando con el planeta tierra ustedes deciden si la información la la creen o la echan para el lado la toma o la deja como ustedes quieran hacer lo que quieren yo en lo personal pienso después de tanto de investigar porque de todo lo que yo le voy a hablar después que vean el vídeo vayan a internet y traten de desmentir lo que yo voy a decir a ver si va a encontrar evidencia que me desmienta lo que yo voy a decir hay evidencia de todo de todo de todo de todo ya se lleva años en internet eso lo que la información que yo tengo que se trata del planeta tierra donde vivimos habla de el famoso planeta nivir o planeta x o también el como lo llamo carlos muñoz ferrada chileno a este por canólogo y es mi nivel de este por canólogo y la otra profecía porque no lo voy ay dios mío es Astrofísico Carajo Astrofísico y volcánlogo Esas eran las materias donde se dedicaba Él predijo el terremoto De 1985 de Chile Donde murieron miles y miles de personas Falló por cuatro horas Y muchos, 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 muchos Carlos Muñoz Ferrada, investigue en internet Para que tú veas lo que yo estoy hablando Enseguida va a salir montones de información de él Inclusive en Puerto Rico el Canal 4 me parece que fue En el 1900 Yo creo que fue 96, si no me equivoco 98 le hicieron una entrevista Esa entrevista está Carlos Muñoz Ferrada Según él Y sus estudios Que fueron más, fueron como unos 50 años Fueron 50 años que él estudió El universo completo Todo lo que pudo Y llegó a la conclusión Y encontró el planeta X O planeta de virus O planeta cometa Como lo llamaba él Eh Dijo Que Él le llamó a lo que Cuando ese planeta se acerca a nosotros Ok Él dijo un montón de cosas Dice que los científicos Se van a volver locos Van a ponerle 20.000 nombres Porque ellos no van a saber Que Ellos no van a saber Van a decir esto Van a decir aquello Van a decir lo de las personas Lo mismo Cuando lo vean en el cielo Se van a asustar Como mismo dice la Biblia Eh Pero él dice que Van a haber 3 terremotos Por el área de Perú y Chile Que ya está temblando Por Francia Que ya está temblando Por el área de Filipinas Se me olvidó el nombre de ese De ese sitio ahí Pero no es Filipinas Pero es bien sequita de Filipinas Que esa área ahí Ya está temblando Esos 3 puntos Él dice que ahí van a haber Unos mega terremotos Con características volcánicas Y eso iba a ser El principio básicamente Del proceso Del gran cambio Como él lo llamaba Él no especifica fecha No sé por qué Porque para todos los demás Él puso fecha Probablemente porque Ese planeta es bien impredecible Porque se mueve La velocidad cambia Porque arrastra mucha materia Este Mucha materia Este Sí Este Los meteoritos Todo lo que está alrededor Él lo arrastra Todo eso es lo arrastra Y a veces se pone más pesado Más lento Lo suelta Y me imagino que por eso fue Que él no 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 le puso fecha de llegada Pero sí dice que el gran cambio viene Y que la humanidad Como la conocemos Va a cambiar So Básicamente No hay mucho que podamos hacer Por más que Están mandando gente Para el planeta Tierra Para el planeta Tierra Para el planeta Marte Para la Luna Para todos lados Buscando la manera De encontrar otro sitio En donde vivir Pero es que ese planeta Cuando se acerque Va a afectar todos los planetas Inclusive este Ajá Inclusive este Me parece que el planeta Júpiter Está Bueno no sé si Júpiter Hay varios planetas Dos o tres planetas Que están teniendo Erosiones volcánicas Ahora mismo Porque ese planeta Está afectando todo Hay noticias Leí la noticia hoy De que Hay unas mareas Bien altas En España También Los científicos Vieron una noticia Ayer Que era que había Unas ondas Magnéticas No eran magnéticas Eran unas ondas Este Gravitacionales Que estaban Dándole el planeta Ellos no sabían De donde venían No, no tienen ni idea De donde vienen Pues Todas esas cosas Están pasando un montón De cosas Se meten Y 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 se meten Siempre pasaba Un catacrismo Siempre pasaba Algo como cuando La de los dinosaurios Como lo de La gran inundación Todo eso Eso fue cuando Cuando ese planeta Se acercó Eso fue lo que Afectó Todo eso Eso fue lo que Provocó Todo eso Cuando chequearon Cuando lo científico Porque Hay muchas Investigaciones Lo que pasa Es que no lo sacan A la luz pública Yo tengo un website Que esa gente Se dedican A A tratar de conseguir Todo lo que puedan Y Y cada vez Y cuando chequearon Que los Los eventos esos Que han destruido la tierra Coinciden Los años Coinciden Como que Tienen una Una ¿Ah? ¿Cómo los días? Una tendencia Siempre es lo mismo Los mismos años Falla por poquito Eso es Porque el planeta ese Casi siempre Tiene como una tendencia De pasar cada Cientos miles de años Y ya le toca otra vez Yo lo personal No creo que La 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 raza humana Por completo Se extinga Yo lo que pienso Es que Muchos 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 Van a A perecer En el proceso Del gran cambio De la tierra Eso si yo creo Que va a pasar Pero Pero es verdad Nibiru está cerca Puerto Rico Está temblando Pero eso es parte De pequeños terremotos Que van a hacer Por aquí Y por allá Y todo eso Pero Yo no sé cuándo Va a pasar Pero Está muy cerca Miren las noticias Y chequen Para que tengan Todas las cosas raras Que están pasando Con la naturaleza El planeta Los ruidos Que hace Todo eso Tiene que ver Con el planeta Nibiru Todo 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 Esto no Yo me lo estoy inventando Eso está toda La información Está toda En internet No hay Ni le he puesto Ni le he quitado Y por no hablar De De los Anunnaki Que ya ellos Habían Los sumerios Habían Los sumerios Que fueron Antes de que Cristo existiera Ellos habían escrito Todo eso Las salas donde Bajaban esa gente Y todo eso Estaba En las piedras Escritas y dibujadas Y todo eso Ellos hablaron De ese planeta Del individuo De ese Noveno planeta Ellos habían hablado De eso ya Como esa gente Que ni cuando Jesucristo Había nacido Pusieron todo eso Y lo escribieron Y está todo eso Escrito Y lo tienen Pero esa información La tienen guardada Pero para nada Porque a la larga Todo se va a saber Ya poco a poco Ya ellos Lo van a poder taparlo Ellos van a llegar Al momento Que ya lo van a saber Y ya Hay mucha gente Que lo sabe Pero mucha gente Que no lo sabe Por eso es que Quiero hacer este video Y difundirlo Para que la gente Que no lo sepa Pues que tenga una idea Y que sepa Que es lo que está pasando Con el planeta tierra Y si pueden este Si pueden este Difundirlo por ahí A todos los que conozcan Para que Métanse en internet Investiguen Para que ustedes vean Y no hay mucho Que podamos hacer Tratar de ser mejores personas No hacerle daño a nadie Para cuando Si nos toca irnos Pues No haber sido tan malo O compensar Lo malo que hemos sido O como ustedes quieran Yo tengo un mapa En la pared del garaje Que lo brindé Un mapa Mundo y completo Todas las paredes Y tengo los puntos Donde Ferrada dijo Que iban a aparecer Y estuve investigando La noticia Y exactamente Está temblando ahí Yo no sé si va a ser Mañana o hoy Que va a pasar todo eso Pero yo me imagino Que no Es un proceso Un poco lento Porque Eso es poco a poco Porque el de este lejos Va Las ondas gravitacionales De él están dándonos Poco a poco Y eso Mientras Más se hace Que pues más fuerte Va a ser Me imagino que Mientras más frecuente Pues se den Todos esos eventos Pues significa Que más cerca Está el planeta Y Los huracanes Tan grandes Que están habiendo Todo eso Todo Es que Es que Es bien difícil De que Lo tapen De que digan Que no Que no hay nada Afectando el planeta Es que Es que La planeta tierra Lo está diciendo Claramente Todo lo que está pasando No Y ya El planeta tierra Se Cambió los grados Oh La polaridad Del planeta tierra Se movió más De lo que ellos esperaban Ellos esperaban Ellos le pusieron un punto Donde ellos dijeron Mira Se va a mover De aquí a aquí Y después Dieron la noticia Diablo Eso se pasó Eso está llegando A Alemania Estaba llegando Ya el planeta No está respetando Las matemáticas Que usan Para analizarlo Porque Es que No 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 es normal Por culpa del planeta Ese que se está acercando Del granivirus Planeta 9 Planeta X Cometa planeta Como quieran llamar Es el mismo Y hay montones De fotografías De ese planeta A la distancia Que se puede Observar Pero En En ocasiones Específicas No se ve así Tan rápido Y tan fácil Como a veces Que se puede dejar ver Ese ecoplaneta No cumple Con las leyes físicas Que conocemos Es completamente Todo diferente Nadie lo entiende Ni lo van a entender Tan fácil Tan fácil No cumpleaños Gracias.